El secreto de todo Grand Chef son sus cuchillos y lo bien que los afilan. ¿Imagina un cuchillo que pueda resistir tanto castigo y mantenga un afilado? Pues ya no hay que imaginar. Presentamos los increíbles cuchillos NutriBlade de Granite Stone con cubierta antiadherente Granite Stone y hechos de acero inoxidable. Uno de los materiales más resistentes del planeta para una máxima durabilidad. Ahora todos podrán picar, cortar y rebanar como un profesional. Muy cómodo, muy afilado. Creí que tenías que ser todo un chef para cortar así. Es un cuchillo realmente sensacional. Su mango de goma Easy Grip te ofrece gran control y precisión para picar ensaladas en segundos, cortar carne congelada y hacer cortes finísimos cada vez. La comida se desliza por su superficie antiadherente y son aptos para el lavavajillas. Además, se mantendrán afilados garantizado. ¿Por qué pagar más? Hoy puedes obtener este juego completo de 6 NutriBlade. Recibirás el poderoso Santoku para cortar frutas grandes y picar cebollas. El fileteador para cortar vegetales y carnes frías. El cuchillo de sierra para cortar todo tipo de pan con facilidad. El cuchillo de chef con área de contacto reducida para menor fricción. Este versátil cuchillo multiusos, genial en la cocina y en todo tu hogar. Y el preciso cuchillo de puntilla para pelar y decorar. Muy cómodo. Muy afilado. Creí que tenías que ser todo un chef para cortar así. Es un cuchillo realmente sensacional. Su mango de goma Easy Grip te ofrece gran control y precisión. Hoy puedes obtener este juego completo de 6 NutriBlades. Ordenalos ahora mismo para picar ensaladas en segundos, cortar carne congelada y hacer cortes finísimos cada vez. Los increíbles NutriBlades de Granite Stone. Los últimos cuchillos que comprarás.